Más Banda 3.0 Yo lo miro Ella me miraba Yo estoy siguiendo lo que decía acá Pero bueno, no importa Esto es así Me equivoqué, dice Yo estaba con los ojos abiertos Acá dice aceptación Y dije la semana aceptación Que no es lo mismo que educación Está muy bien Pero podría ser Aceptación, sinónimo de conformismo Pero acá digo educación argentina Y yo fui con educación argentina ¿Qué querés que haga? No, habíamos hablado la semana pasada Pero hablamos de aceptar la educación, por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Claro, y yo En realidad el tema que yo dije Va entre signos de pregunta ¿Aceptación es lo mismo que conformismo? Y en algunos casos puede ser No Ah No Mal Eso es mal Mal No es lo mismo Mal al alumno Mal alumno Mal alumno Este No Aceptar, por ejemplo Sí Es esto Es saber cuando uno ya no puede hacer nada Y se pregunta Bueno ¿Qué parte saco yo de esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? No es que me quedo como cuando me resigno o me conformo Con bronca Con la sensación de De haber sido vencido Recién vos me comentabas Que tenías que anotar a un A Nico A mi hijo ya en el jardín Aunque no lo crean De dos años Ahora porque en el 2015 no hay vacantes Bueno Es impresionante Esto sería Bueno O uno acepta esto O se pone en la cola No podés hacer nada O lo aceptas O te da mucha bronca Te sentís O tal vez tengas que aprender que no es el único No es el único lugar Y vas a otro lugar Hay muchísimos otros lugares ¿Y qué pasa con esto de A ver De poder ser flexible El que menos aceptación tiene Es la persona más rígida La persona más encaprichada Aquella que dice Es esto Y solo esto Y entonces cuando No lo logro Tengo una sensación De que tengo que resignarme Con toda la bronca del mundo Y sintiendo que Bueno Me vencieron Que es otra cosa distinta Sentir Bueno A ver La realidad es esta ¿Cómo me coloco yo? La miro No es que me tenga que gustar No es que tenga que decir Que bárbaro No puedo anotar a mi nene En el jardín que quiero Si no es Bueno Y será tan importante Este jardín Resignifico esto De cuán importante es el jardín Que pasa Y entonces Ahí sí Uno empieza a ver Un montón de otras cosas Como por ejemplo Tomando el ejemplo del jardín Sería Uno se encapricha con las cosas Hay gente Sí Uno se encapricha Uno se encapricha Yo lo quiero así Lo quiero así Ya no miro otra cosa Que sea así A veces está mal Exacto No hay alternativa Esta sensación Que uno además dice Tiene un carácter fuerte Sabe lo que quiere Y yo siempre pienso Que lo fuerte Lo rígido Es lo que más se quiebra En realidad Esto de dar pocas alternativas Es lo que da poca flexibilidad La pregunta es ¿Por qué tiene que ser esto? Me conformo Con un margen tan estrecho De cosas Por eso la aceptación Trabajaría esto Yo para Cuando acepto Me pongo más sensible Más flexible Me tengo que plantear Por ejemplo Hay un montón de cosas De la vida Sobre todo En duelos Cuando pierdo algo Que uno dice Bueno La verdad es un dolor Insoportable Sí Pero sobre todo Es un dolor Mucho más insoportable Si yo pienso Esto no debería haber pasado Esto No es justo Esto ¿Qué puede ser? Pero la vida no es justa Tendría que haber ¿Quién dice Lo que tendría que pasar o no? En general Solemos dar Como Pensamientos O explicaciones Tales como esto Esto es Muy injusto No puede ser No debería ser así Y en realidad ¿Dónde está Lo que debería O no debería? Aceptar es Bueno Es así Se me dio Como no quería En realidad Lo que pasa es que el límite Está Es complicado discernir Dónde está el límite De cuándo es aceptar Y cuándo sos Conformista Porque a veces Vos me decís No Está muy claro Está claro Un poquito de duda Te digo a tu Aseguración ¿Está tan claro? Yo creo que sí Para En terapia Para nosotros Es fundamental El resignado O el conformista O el que está O el que se conforma Siente bronca En el fondo En realidad Tiene una actitud pasiva No termina El que acepta Es aquel que dice Bueno Esto es así Ahora lo empiezo a mirar Activamente Y veo ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago Con esto? Con este A ver Con esta carta Que tengo que jugar Que es una cuestión Diferente Porque yo estoy Activamente Sintiendo Bueno No me gustó La carta que me tocó Pero no me quedo Pensando Hubiera querido Un dos de copa Chao No me vino El dos de copa Me vino esta Y como la juego Y me engancho En jugar el cuatro Como mejor me parezca La realidad es Ahora cuando uno se resigna O cuando uno se conforma En realidad queda la bronca Y la sensación de vencimiento Y de no puedo hacer nada El otro arma juego Con lo que le tocó Con lo que le vino En terapia es fundamental esto Porque hace Primero Para producir cualquier cambio Vos necesitas Aceptar Que esta es la carta No lamentarte Por la que tendrías Que haber tenido ¿Y el que no está Nunca conforme? Es un problema El que no está Nunca conforme En general Se siente exigente Y te lo convierte Casi en una virtud Yo soy muy exigente Claro En realidad Esto lo va a ser Y ahora yo Te voy a matar Con esto Una persona Pobre e infeliz Es como Diciendo pobre e infeliz Es casi un insulto Pero en realidad Pobre Es infeliz Siempre Y la verdad Que debería Plantearse Que es lo que Lo hace desconforme Su rigidez No es Su exigencia Exigencia Sería Algo que puede Tener que ver Con la excelencia Yo hago Lo mejor Que puedo Y trato De sacar Lo mejor Siempre El que no está Nunca conforme Es una persona Infeliz Que en realidad Tiene dificultades Para satisfacerse Y no se conforma Pero no se conforma Con el mismo Y no puede hacer otra cosa Queda en la protesta El otro dice Mira Tengo esto Y con esto Tengo clavos Y con esto Hago una ¿Y con qué Te encontrás Con la gente Que es más Que se acomoda No Cuando viene a consultorio Obviamente Viene más La que No se conforma Y es fácil Entrar A hacerle entender Que ese es el juego Digamos No A veces depende Depende de la flexibilidad O no del otro Pero hay un cambio fundamental Los que Trabajamos Por ejemplo Con duelos Es como Bueno Esto Te dejó tu marido Te Se murió Ahí es Bueno Esta es la realidad Vamos a ver Que hacemos Podemos quedarnos Lamentándonos O ver Que otra cosa Y hasta Que punto Llora todo lo que quieras Pero a partir De esto Lo entramos a aceptar Esto es la realidad Pasó Y puedo Mirarlo Desde otro lugar Y ver Que hago con esto Y terminar Haciendo activamente Esto Del cambio ¿Alguien llega Al consultorio Directamente Sabiendo Que este es su tema Llegan sabiendo Ese tema O vos te vas dando cuenta A medida que vas charlando Es un tema fácil Has venido con un montón De Patologías O situaciones Que vos Que saben Que llega Me pasa esto ¿Alguien identifica Claramente Que le pasa esto O no? No No le ponen el nombre Llegan Porque están Con muchísima bronca Porque se sienten Irritables Porque Tienen un duelo Y esto les Trae depresión Porque no saben Se quedaron Sin recursos Porque las cosas No son como deberían Entonces después Comienzan Comenzamos a ver Que hay Esto Una cantidad De frases Que se dicen Donde no es justo Y donde la vida es justa Y no puede ser Si puede ser De hecho Está pasando Uno empieza A trabajar Con Bueno Esta es la realidad ¿Más hombres O más mujeres? La mujer es más Tiende a Querer cambiar Más la realidad La mujer es Una luchadora El hombre A ver No Es más conformista Es más conformista El hombre Resigna más No Pero tampoco Acepta Lo que pasa Es que no llega A la consulta Porque dice Y bueno La mujer Si llega a la consulta La mujer llega A la consulta Pero llega Desde la lucha El hombre Y ahí está La diferencia Muchas veces Se resignó Es decir Bueno Me vencieron Pero no hace Otra cosa Con esto Me la aguanto así Y la deja así Y la deja así En cambio El que acepta Dice bueno Y ahora ¿Qué puedo hacer Con esto? Acepto que esto es así Ni bronca Ni no Es la carta Que tengo Tengo que jugarla No me quedo En ese lamento Y en ese vencimiento Es como un desafío Para armar otra cosa Eso sería La diferencia Hay más mujeres Que llegan A la consulta Y con Todo este panorama De broncas De duelos De lucha De insistencia Quiero Lograrlo ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiarlo? Y en los últimos tiempos ¿Ha llegado mucha más gente Con este tema Que antes? Sí ¿O es algo que es Históricamente Es así y nada más? ¿O se ha llegado Últimamente Justamente Por conocerse más Por ser más ambicioso También? No Creo que Sí Llega más Pero creo que Tiene que ver Con esta cosa Social Hay un movimiento Social Que dice Que uno Te dan un montón De ofertas Y como que Todos pueden Tenerlo Entonces cuando la gente No accede a ese Puedo Tenerlo Quiero Tengo los medios Pongamos de gente Que tiene medios Para pagar Determinadas cosas Y cree que Podría Podría Acceder A eso Que no se conforma Y mucho en mi potencia Mucha sensación De No No me voy a vencer O de querer Modificar la realidad Mientras que En otro momento La realidad Parecía más inaccesible Creo que esto Es la diferencia De más consultas Gracias Graciela ¿Dónde te encontramos? En www.gracielamoreschi.com.ar Hasta la semana que viene Hasta la semana